Daniela Cordero, que es la directora de una revista que seguramente muchos la habrán extrañado, ya no sale, ya no circula, la recibíamos, estábamos acostumbrados a ojearla. Gente motivando gente, GMG, esa es su sigla. ¿Cómo estás? Qué gusto, Daniela, bienvenida, un placer tenerte acá con nosotros. Diez años ya con la revista, ¿cómo pasa el tiempo? Diez años con la revista. Bueno, inicialmente, querido gringo, te agradezco muchísimo por el espacio, para mí es de muchísimo valor esto. Y bueno, sí, 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 diez años ya que venimos trabajando en este producto comunicacional especializado, ¿no? Tenemos, exactamente, tenemos un perfil. ¿Cómo empezaste, diez años? ¿Cuál era la idea? ¿Qué pasó? ¿Venías trabajando en gráfica? ¿Apoyabas otras iniciativas? Sí, 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 sí. ¿Cómo es el chispazo? Como todas las personas que emprendemos, ¿no? Yo trabajaba en otros medios de comunicación, yo siempre lo digo, Sociales VIP, que era mi casa, he trabajado ocho años con ellos. ¿Sociales VIP? Sociales VIP, después. Que, por cierto, ¿sale o ya no sale? Sigue saliendo aquí en la Ciudad de La Paz, sí, sigue circulando, me parece que de manera quincenal, y después pasé por el periódico La Razón, ¿no? Yo era la única soltera en ese medio de comunicación, ¿no? Uy, ya me imagino cuántas horas trabajabas al día. Sí, y me encantaba, me encantaba, ¿no? Yo tenía la camiseta bien puesta por ese producto y, bueno, pasión completa, ¿no? Entonces, bueno, así fue que, bueno, pasaron ciertas transiciones en la Ciudad de La Paz con ese producto, fue donde yo decidí emprender, ¿no? ¿Te casaste? No, todavía. Así que, bueno. ¿Sigues veinticinco horas al día, entonces? Sigo, creo que casi, casi veintiséis horas al día, ¿no? Duermo bastante poquito, pero muy, muy contenta, ¿no? Y, bueno, nació como una necesidad de hacer un emprendimiento familiar, ¿no? Que la gente, la gente, esto no se imagina. Ha sido súper bonito. Con dos de mis hermanos, somos cuatro, decidimos lanzar este producto. Con la premisa inicial siempre de no hacerle competencia a aquel producto que me había abierto las puertas a todo este mundo comunicacional, ¿no? De acuerdo. Entonces, bueno, fue ahí donde pensamos generar un producto con una línea especializada en responsabilidad social empresarial, acciones empresariales y emprendimientos, para darle una ventanita a las empresas para que muestren lo que están haciendo, como una guía. De acuerdo. Vamos a volver a la historia un poquito, después nos vas a contar más detalles. ¿Te acuerdas de tu primer número? Sí, por supuesto. ¿De la tapa? ¿Quién estaba en la tapa? Estaba en la parte de Soboce, pero la Fundación Soboce, porque, bueno, eso es lo que nos caracteriza. Nosotros no publicamos portadas de personas, sino de empresas, que es lo que está haciendo la empresa para mostrar, ¿no? De acuerdo. Facilitar el trabajo del sector más necesitado. ¿Cuántas páginas tenía tu primera revista? Doce páginitas. Doce páginas. ¿Full color? Sí, sí, sí. Full color, papel cuché con la tapa plastificada. ¿Eso salió en qué mes, te acuerdas? Sí, claro, ha salido en el mes de julio del 2012, pero hemos nacido el doce de julio del 2012. En julio de 2012. ¿Cuándo salió el número dos? El número doce. Dos. Ah, el número doce. El siguiente. ¿Cuánto? Inmediatamente el mes siguiente. Nosotros, bueno, nos hemos... O sea, decidieron, vamos a hacer uno mensual. Exactamente, nos hemos caracterizado por salir de forma ininterrumpida todos los meses. Eso. Incluso en la pandemia, ¿no? En la pandemia hemos batallado de salir en febrero, marzo, todavía con el impreso, con mis distribuidores disfrazados de astronautas, ¿no? Pero con mucho riesgo, ¿no? De que se contagien, la gente no quería recibir el papel, entonces, bueno, la pandemia a nosotros nos ha obligado a parar la impresión, ¿no? ¿Te acuerdas cuántas revistas publicaste del primer número? Sí, bueno, nosotros también nos hemos caracterizado por mantenernos en dos cosas. Hemos nacido con 5.000 ejemplares de tiraje y con un tarifario estándar que hasta el día de hoy lo manejamos. Mira. Diez años después nunca hemos incrementado pese a que el papel ha subido no sé cuántas veces más, ¿no? O sea, desde el primer número ya apostaron pesado y dijeron vamos por 5.000, nada de 1.000 ni 1.500. En realidad, porque 5.000 ejemplares es un número que nosotros habíamos calculado porque nuestra estrategia era llegar a los gerentes generales, comerciales, de marketing y de RSE de las empresas, que hace 10 años la RSE estaba en pañales, pues, ¿no? Responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial que hoy se denomina sostenibilidad. Tiene que ser bien sostenible todo para realmente ser trabajos socialmente responsables. De acuerdo. No, estoy queriendo matizar un poco con estos elementos para ver cómo van creciendo las cosas. Seguro, seguro, y aquí ya no tengo duda, que esas primeras 12 páginas que fueron del número 1 fueron incrementándose. Sí. ¿Hasta cuántas páginas llegaron a publicar en la versión? En el impreso hemos llegado hasta 32 páginas. 32. Ocilábamos entre 28 y 32 páginas. Todo dependía de los espacios publicitarios porque era un producto de distribución gratuito que salía, ¿no? Las personas tú veías, la podías tener en tu mesita de recepción de tu oficina, ¿no? Pasabas por las tiendas de San Miguel y la gente que se trasladaba empapelaba sus ventanas, reciclaban el papel, ¿no? Entonces, bueno, ahí también ha nacido la idea de cuidar el medio ambiente, ¿no? La pandemia nos ha obligado a regirnos en todo lo digital, pero también a apostar por esto medioambiental, ¿no? Porque, bueno, a que tiren el papel por ser un producto de distribución gratuita, es mejor que tengan acceso en sus dispositivos móviles, ¿no? De acuerdo. Por lo que contabas, estuviste aproximadamente, estuvieron con tu equipo. ¿Cuántos empezaron? Ese es otro datito también interesante. ¿Cuántos empezaron? El número 1, ¿lo hiciste tú, tus hermanos? Éramos, bueno, somos cuatro hermanos, tres de ellos hemos empezado este producto, los tres arriba y abajo empezamos en mi departamento. Sacaban las fotos, escribían los textos, corregían, llevaban a la imprenta, repartían, etcétera, todo, todo. Sí, actualmente mis hermanos ya no están en la empresa, estoy netamente yo, porque, bueno, este era mi sueño, ¿no? Era lo que yo quería hacer, ¿no? ¿Llegaste a tener hasta cuántas personas trabajando contigo en el mejor momento? Actualmente somos seis personas, pero te hablo, ¿no? Periodista, diseñador, que me ayuda con la página web, tenemos los distribuidores, tengo una persona en Santa Cruz, tengo una periodista en Santa Cruz, ¿no? Porque, bueno, antes estábamos muy local en la ciudad de La Paz, pero nuestro circuito siempre fue el eje troncal. Buenísimo, excelente. ¿Cómo has soportado la pandemia? ¿Cómo te ha pegado ese momento? Terrible. Terrible. Para la industria editorial ha sido, en muchos casos, demoledor. En realidad, cero, ¿no? Se paralizó por completo, no había nada de movimiento, pero nosotros nos habíamos puesto en la meta de continuar sacando las ediciones, entonces íbamos buscando material porque han empezado a surgir muchas acciones de donaciones, atender la pandemia, ¿no? Las empresas han volteado sus esfuerzos en llevar agua, en llevar medicinas, en llevar vacunas y demás. Entonces, todo eso nosotros recopilábamos para poder difundir. Hemos empezado a hacer ediciones netamente digitales. Bueno, es importante que te mencione que desde el día uno nosotros teníamos una plataforma web que era bastante débil porque mi fuerte era el impreso. Desde la pandemia hemos empezado a potenciar esta plataforma web. Antes la alimentábamos una vez al mes, ahora la alimentamos todos los días, incluso dos o tres veces al día, ¿no? Apoyados en las redes sociales. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, ¿no? Y además hemos migrado a una página en YouTube donde, bueno, me toca animarme a salir y hacer tu trabajo, ¿no? Estar representadora en entrevistas y demás porque, bueno, va de la mano. Las personas que no quieren leer la edición digital pueden ver la entrevista y el pie de la misma entrevista que mostramos en la revista, ¿no? Correcto. ¿Cuál fue tu último número impreso? ¿Lo tienes presente? Sí, 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 claro que sí. Han sido dos. El mes de marzo, cuando la pandemia nos ha obligado a parar, marzo ha sido mi última edición y el mes de mayo del 2020, que ha sido nuestra edición número 100. Ahí dijimos, tenemos que sacar nuestra edición 100 en impreso, ¿no? Entonces hemos sacado nuestra edición número 100, la hemos distribuido con muchísimo cuidado porque esto ya ha sido en julio, ¿no? Y esa ha sido la última. De acuerdo. Ya no salimos más. ¿Es la última o por ahí de pronto es la número cero de la segunda etapa? Uno nunca renuncia, ¿no? Nunca. A la posibilidad de que todo vuelva para atrás. Bueno, lo que te decía un poquito de récord, ¿no? Nosotros tenemos todas las ganas, pero bueno, para ser competitivos nosotros nos hemos puesto en la camiseta y hemos bajado nuestros precios al 50% para que todas las empresas puedan estar en la revista digital, en la plataforma web, ¿no? Porque además en la plataforma web tenemos artes publicitarias y demás, ¿no? Si queremos volver a salir al impreso, obviamente el tarifario tiene que volver a lo que era, el 100% de su costo normal. Y lo que te decía, es el mismo tarifario desde el 2012. Yo no creo que exista un producto que mantenga sus precios durante 10 años, ¿no? De acuerdo. No está cerrada la posibilidad, ¿no es cierto? No está cerrada la posibilidad. En función, obviamente, al mercado, ¿no? Exactamente, mientras los clientes apuesten y deseen que saquemos un producto impreso y ellos nos faciliten la manera económica, con todo gusto, claro. Seguro que sí. Estamos viendo hace un ratito justamente imágenes de apoyo de la versión digital, entiendo, que es en realidad, parece la revista de verdad, ¿no? Es la revista. Hasta la textura, ¿no? Tiene las hojas, todo igualita. En realidad, esa edición que ustedes están viendo es la que nosotros llevamos a la imprenta para imprimir. O sea, que es la misma con la diferencia de que no se está imprimiendo. La gente la puede ver en sus celulares, en sus computadoras, en sus tabletas. La va ojeando. Tiene el efecto del sonido cuando uno pasa una hoja, ¿no? Y va pasando la página, ¿no? Pero ahí tú ves la revista impresa, bueno, la revista en digital que era el impreso, con la diagramación que nosotros manejábamos. ¿Qué pasa ahora con este brinco digital que hemos dado, querido gringo? En nuestra plataforma web te damos la oportunidad de, además de salir en la revista digital, participes en un blog donde puedes tener un carrusel con 20, con 30 fotos, no con 5 fotos que tú ves ahí. Por ejemplo, la página que acaba de pasar son las 128 portadas que hemos sacado en estos 10 años, ¿no? Además, les damos el plus de que sus notas vayan linkeadas en las redes sociales, como te decía. Y nuestras notas tienen un alcance maravilloso, ¿no? Hace 2, 8 años atrás nos miraban 500 personas la página web. Ahora tenemos un alcance de más de 15 mil personas en una plataforma web que no es redes sociales, ¿no? Ahí está. Esas son todas tus tapas. Sí, exactamente. Son las 128 portadas, así como tú las ves chiquititas, que han salido desde el día 1. 128 portadas puedes contabilizar. No hemos dejado discontinuado, no hemos discontinuado ni una sola. Es más, algunos meses hemos tenido dos, ¿no? Y la CBN me dice, ¿no? Ay, nosotros tenemos la mayor cantidad de portadas. Y es súper lindo porque ellos apuestan también por nuestro trabajo para mostrar lo que ellos hacen socialmente responsable en su empresa a través de nuestras portadas, ¿no? Correcto. Este es un elemento que, como tú bien decías, hace 10 años no era tan común, no era tan frecuente, pero hoy me imagino una empresa grande, importante, no podría prescindir. Además, entiendo que hay una cierta normativa, ¿no? En ese sentido de que las empresas tienen que tener esta parte, diríamos, de su actividad o parte de sus recursos justamente a cumplir estas tareas, diríamos, paralelas, ¿no? A la cuestión y que tienen ese nombre no por nada, responsabilidad social, empresarial. Es el compromiso de la empresa con la sociedad, además de darle un buen producto, un buen servicio, el hecho de estar al lado para otras iniciativas, ¿no? Qué bueno que tocas ese tema porque, bueno, nosotros somos miembros adheridos al Pacto Global de las Naciones Unidas, ¿no? Nos acogemos a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y cuál es nuestra misión en este sentido? Acercar a todas estas empresas, como tú dices, al Pacto Global de las Naciones Unidas, ¿no? Que realmente puedan formalizar sus acciones y enfocar en cada uno de los ODS para que lo puedan hacer de forma correcta, con apoyo, que puedan empezar a generar reportes, porque la responsabilidad social empresarial va más allá. No se trata simplemente de hacer una donación esporádica porque eso se diluye en el tiempo, ¿no? La idea es que ya sea una donación, ya sea un programa de educación, ya sea de agua, en lo que ellos deseen, ¿no? En lo que el empresario privado desee, que lo haga de manera sostenible, ¿no? Unos por tres, por cinco años, que haya un resultado. Correcto, Daniela. ¿Algún proyecto que tienes en vísperas que se viene? Yo siempre digo, ¿no? El que emprende todo el día piensa que nunca más va a volver a ser asalariado, ¿no? Mi cabeza sí está llena de ideas, de poder hacer un montón de cosas, ¿no? Mi pasión es comunicacional, netamente, ¿no? Yo siempre me he destacado por enfocarme a hacer lo que a mí me apasiona. Y los emprendimientos no funcionarían si no fueran así. Cuando uno emprende por necesidad, no tiene el mismo efecto, no tiene la misma persistencia, porque el primer año ha sido titánico, ¿no? Entonces, sí, tengo muchísimos planes para que este producto siga creciendo. Estamos planificando hacer un podcast, crecer, crecer mucho más, ¿no? Para posicionarnos más a nivel nacional, si bien tenemos presencia en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz fuerte, queremos llegar hasta el último rincón del país. Buenísimo. Ahí están justamente las vías de contacto. Veíamos hace un ratito, ¿no es cierto?, en redes sociales, la posibilidad de que la gente que quiera contactarse contigo, ¿no es cierto?, para acercarte material, en fin, para publicar alguna cuestión, pues ahí justamente, ahorita enseguida vamos a mostrar nuevamente la dirección, las direcciones, ¿sí?, los contactos. Ese sería el sitio, digamos, ¿no?, en principio, el que está arriba, ¿sí? Exactamente. Esa es la página web, la plataforma web, y ahí tienes todas nuestras redes sociales, teléfonos de contacto. Y, bueno, es importante mencionar que nuestro producto no solamente está enfocado al sector privado, ¿no? Nosotros cubrimos mucho también sector gobierno, todo lo que hacen en cuanto a unión con la empresa privada, porque la responsabilidad social empresarial es un triángulo virtuoso, ¿no? El Estado es quien identifica el sector más necesitado. La empresa privada es la que pone el recurso, y, bueno, el sector necesitado es el que se beneficia de este trabajo socialmente responsable, ¿no? Entonces, bueno, a todos están invitados para que podamos seguir llevando adelante estos trabajos que son de mucho beneficio para nuestro país. Seguro que sí. De tu experiencia, de tus 128 tapas y contenidos, obviamente es difícil porque me imagino son como tus 128 guaguas, digamos, elegir una. ¿Qué ha sido lo que te ha marcado? ¿Qué crees que ha significado o qué cobertura ha sido la que ha significado decir, pucha, valió la pena, qué bien que me metí en esto porque aquí está, listo, ya está, ya lo logré. ¿Has llegado a ese momento o crees que estás en camino a eso? No, no, no. Y no te podría decir una específicamente porque este trabajo es tan bonito, apostar por las responsabilidades sociales tan lindo que te llena todos los días, porque no estás haciendo un trabajo vacío. Pero si bien yo trabajaba en un medio socialero, era muy bonito, me gustaba, pero era mucha vida social ajena. En cambio, ¿por qué nací este producto? Porque yo soñaba en hacer algo que aporte, ¿no? Por eso se llama gente motivando gente, ¿no? Precisamente para despertar a aquel empresario que tiene esa capacidad adquisitiva para poder llevar trabajos al frente, para ayudar a ese sector más necesitado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a mí más me motiva? Es poder hacer eso, ¿no? Poder ayudar indirectamente, poder hacer esa ventanita para que quienes necesitan puedan pedir recursos y la empresa privada empezar a ejecutar, 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 ¿no? ¿Qué es lo que yo vendo, querido gringo? Sueños, ¿no? Sueños de esas personas que piensan que no pueden alcanzar nada, ¿no? Que puedan hacerlo de forma viable, sostenida. De acuerdo. Entonces, bueno. De manera muy elegante me dijo todos y ninguno. No sé, no me respondió. Te voy a dar vuelta la pregunta. ¿Algún feedback, digamos, alguna retroalimentación que has recibido de alguien que te ha dicho, mira, gracias a ustedes, gracias a tu revista, me ha pasado esto. Sin dar nombres ni identificar empresas ni nada, pero, digo, ¿alguna experiencia así de retroalimentación? ¿La has tenido? Por ejemplo, una farmacéutica, que no puedo decir cuál, porque trabajo con absolutamente todas las farmacéuticas, sí, los he podido acercar para que ellos puedan orientar bien sus trabajos. Ellos estaban haciendo muchos trabajos de responsabilidad social y empresarial, pero no lo sabían, ¿no? Ellos pensaban que era filantropía, que era algo que no lo tenían que decir. No tenían mucha vergüenza, como que lo que sale del bolsillo izquierdo, que no se entera el derecho. Bíblico. Sí, ¿no? Entonces, bueno, darles las herramientas, ¿no? Acercarlos, porque esto es el ODS 17, de alianzas estratégicas, ¿no? Si bien yo no les ayudaba a ejecutar, los he acercado a quienes podían hacerlo. Ahora lo están haciendo de forma viable, bien, reportando, ¿no? Sus esfuerzos ya no se quedan al aire. Entonces, sí, me han agradecido bastante, me ha emocionado mucho, ¿no? Que yo haya podido ser el nexo, el nexo para eso. Seguro. Valió la pena, entonces, en síntesis, ¿no? Sí, claro. Bueno, te dejamos todo lo mejor, que vengan otros 10, 20, 100 años más, muchos más éxitos para ustedes. Te agradezco muchísimo, gringo. Gracias por el espacio y, bueno, éxitos también para ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Daniela Cordero estuvo con nosotros, ella es la directora de la revista Gente Motivando Gente. Hacemos una pausa, 10 con 12.